¿Qué es la convocatoria? Me encanta, me sorprendió la convocatoria. Me dijeron que vino mucha más gente de la que se había planeado originalmente, lo cual es una buena señal de que hay mucho espíritu emprendedor acá en San Martín con ganas de capacitarse y aprender. Vamos a hablar de lo que es emprender, de todos los pasos, de las distintas componentes que conforman un proceso emprendedor y poder ayudar a la gente a que se vaya con herramientas concretas que les sirva para llevar su sueño a la práctica. Así que voy a contar historias personales de cosas que salieron bien, cosas que no, y después a partir de ahí tratar de aprender todos juntos y reflexionar de cómo se puede emprender. Vino conmigo de nacimiento estas ganas, por un lado, de emprender yo, pero por otro lado también de ayudar a otros a emprender y a cumplir sus proyectos. Tengo como una vocación de... O sea, creo que no hay nada más liberador que ser emprendedor. Es como el pasaporte de la libertad más extraordinario que uno puede tener. Entonces, bueno, tengo vocación de ayudar a la gente a emprender y que haga sus sueños realidad. Los jóvenes cada vez quieren emprender más, cada vez quieren menos tener un jefe, cada vez quieren menos depender del trabajo de otro y cada vez tienen más ganas de, bueno, dedicarse a lo que los entusiasma, que es hacer su propio proyecto. Consejito es para las buenas ideas siempre hay capital si sabés convertir esa idea en un buen proyecto. Y vamos a hablar de la diferencia entre ideas y proyectos, que uno a veces cree que tiene una excelente idea, pero esa idea solo se convierte en un buen negocio cuando yo soy la mejor persona para llevarlo adelante. Un saludo para los vecinos de San Martín a emprender. Se ha dicho, San Martín tiene el gen emprendedor por excelencia, así que no hay excusa para no emprender. Gracias. 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 Gracias.